Se encuentra el aire con el agua cero, se piña el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te quiero, es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino, en mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento, sin verte sé que estás Es importante lo comprendo, tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido, no hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño, en tu consejo yo regreso al nido Que en ese entero que me llega al cielo, en medio de tormentas y aguas sanos Debilito siento que me rindo, por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento, sin verte sé que estás Es importante lo comprendo, tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un día, encontrarme con mi sueño Aunque soy perfecto, no me rindo, no llego Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé Tu amistad me hace bien No es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano, como abrigo en el invierno tú Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos, volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad 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 me hace bien Oh 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 Gracias.